En la pregunta número 42, cuando la oración dice la cosa del planeta Tierra empezará a mejorar, cuando las personas sean conscientes de que lo deben contaminar, la palabra cosa se refiere directamente a la situación del planeta, esto es, al estado en el que el planeta se encuentra frente a la contaminación ambiental, por lo tanto la respuesta sería situación.